Bueno, esta escuela comenzó a funcionar en el año 1954. El predio fue donado por el señor Roberto Esbinden y se construyó por intermedio de un plan quinquenal. Había en un principio un docente que vivía ahí en la casa del señor Esbinden. Bueno, luego se nombraron dos docentes. En unos años, en el año 80 habrá sido, fue cuando se cerraron muchos tambos. La escuela pasó a personal único. La partida de aquí se reubicó en la escuela de Sanabria, que tenía más matrícula y necesitaba un docente. Y desde aquí, 84 creo, desde aquí quedó para siempre personal único. Gracias a Dios, la matrícula se fue incrementando año a año. Tenemos alrededor entre 20 y 30 chicos, todos los años. Funciona a nivel inicial, de 4, de 5 y primario completo. Y también contamos con un docente itinerante de educación física que viene dos veces al mes a dictarles clases a los chicos de educación física. La mayoría de los niños que asisten a esta escuela, ¿de qué lugar son? ¿De dónde son? Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos. ¿Con sus papás en trabajos temporales? Sí, 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 son temporales. Aproximadamente están en la zona 3, 4 años y luego vuelven a su lugar de origen. Es una escuela que tiene un gran, esta escuela tiene un gran recambio de matrícula, incluso durante el año. Entran y salen permanentemente grupos. Son familias numerosas, la mayoría, entre 4, 5, 6, tenemos 6 hermanos, 5, 4. La mayoría son familias numerosas. Esto que sea tan itinerante, digamos, que la matrícula cambie, inclusive durante el año, ¿debe dificultar un poquito la relación con los padres, las tareas de comisión con los padres? En realidad ellos también no dificultan. Tenemos muy buenos lazos con los padres porque a ellos estar lejos de su tierra, el vínculo más cercano que tienen es con la maestra. Entonces yo gracias a Dios tengo un buen vínculo de amistad con todos ellos y les brindo toda la ayuda que puedo ante sus necesidades, para que conozcan el lugar, a veces dónde recurrir, para hacer compras, para ir a un doctor, siempre recurren a la maestra. Bueno, y cambiamos un poquito de tema y le preguntamos, ¿qué va a hacer con estos 20 litros de pintura que ha donado gentilmente la empresa de pintura FADEPA de Villanueva? Porque vemos que la escuela está bastante bien pintada. Bueno, luego van a pasar por dentro y la van a observar, por dentro no está tan linda. Lo que ocurrió fue que en el verano, como muchos centros educativos, nos vimos afectados por la gran cantidad de las lluvias. Entonces tuvimos una filtración en el techo y se arruinó nuestra pintura interior. Gracias a Dios, nosotros entramos en emergencia edilicia en Córdoba, quien nos vino y nos solucionó todo el problema de los nuevos laminados en el techo, los revoques nuevos, nos hizo un cerco perimetral para contener el agua y que no entre la humedad, pero nos faltaba la pintura. Así que le viene bien. Muy bien, más que bien. El mensaje mío es que siempre hay que pensar en los niños, ellos son el futuro. Apostar a los niños, ayudar a las escuelas rurales, acercarse, conocerlas, conocer los niños, interactuar con ellos, pienso que es el mejor mensaje que le puede dejar a toda la comunidad que nos rodea, porque si no, estamos solos.